A la vista del gráfico de los títulos de Melea Hotels, podemos ver cómo dentro de la impecable tendencia alcista de fondo, las correcciones de las últimas semanas podrían haber encontrado freno al tic en los máximos previos. Es decir, cae la posibilidad de que hayamos asistido al típico movimiento en throughback a la nueva zona de soporte ante resistencia. Se diría que en la medida en que no se perfore el soporte de los 11,13€, lo más probable sería que el precio se reestructurara de nuevo al alza con un primer objetivo de subida de los 12,05€, máximos anuales. Ahora bien, la perforación del soporte de los 11,13€ le llevaría a buscar la impecable directriz alcista desde los mínimos del pasado mes de octubre.